Cinco religiosos acusados de quemar a una campesina en una hoguera durante un ritual en Nicaragua fueron condenados a 36 años de prisión por un juez de Managua. El titular del juzgado quinto del Distrito Penal de Juicio de Managua, Alfredo Silva Chamorro, fijó esa pena al pastor evangélico Juan Gregorio Rocha Romero, de 23 años, quien según la acusación de la Fiscalía planificó la muerte de Vilma Trujillo García, una campesina de 25 años, en febrero pasado. La misma condena cumplirán los colaboradores de Rocha, Esmeida del Socorro Orozco Tellez, de 25 años, Tomasa Rocha Romero, de 24, Franklin Jarkín Hernández, de 28 y Pedro José Rocha Romero, de 26, todos miembros de la Iglesia Visión Celestial, supuestamente asociada a una iglesia evangélica. A pesar de las condenas, las cinco personas purgarán 30 años de cárcel, que es la pena máxima que se puede cumplir en Nicaragua. La semana pasada, los religiosos fueron declarados culpables de causar la muerte de la campesina en febrero, tras lanzarla a una hoguera durante un ritual con el que buscaban sacarle unos demonios, en la comunidad del Carrizal, municipio de Rosita, en el Caribe Norte de Nicaragua.